David Broncano no deja de sorprenderse con los invitados que reciben la revuelta, pero esta vez fue algo especial. Shakira, la superestrella colombiana, le envió un vídeo exclusivo donde no solo aceptó la invitación para asistir al programa, sino que también aprovechó para promocionar su nuevo single, Soltera. El vídeo proyectado en el programa mostraba a una Shakira muy cercana y divertida, diciendo Hola David, a ver si nos vemos pronto por España, ahí en la revuelta. Mientras tanto, te dejo con mi vídeo del nuevo tema Soltera. Cualquier cosa, me dices. La reacción de Broncano fue épica. Una espectadora del programa quiere que veamos un trozo de un vídeo que ha hecho. Hola David, a ver si nos vemos pronto por España, ahí en la revuelta. Mientras tanto, ahí te dejo con mi vídeo Soltera, a ver qué te parece. Cualquier cosa me dices. Lo cambiamos. Hacemos alguna cuestión a eso. Tenéis que ponerme un límite de estímulos en un mismo programa porque... ¡Que venga, que venga! ¡Que venga, no! ¡Que venga hoy! El humorista, que no se esperaba esta respuesta de la artista, quedó boquiabierto. ¡Que venga, que venga! ¡No puede ser! ¡Shakira en la revuelta! exclamó emocionado mientras se llevaba las manos a la cabeza. El equipo del programa no tardó en bromear, sugiriendo que le envíen un correo al artista para concretar su visita. Todo esto ocurre después de que Broncano le hiciera la invitación hace menos de un mes, cuando la actriz y cantante mexicana, Dana Paola, amiga de Shakira, estuvo en el programa. Desde entonces, se había generado mucha expectativa sobre si la colombiana aceptaría o no la invitación. Ahora, todos están esperando ansiosos la confirmación de lo que sería la primera visita de Shakira a la revuelta, desde su mudanza a Miami. ¿Logrará el equipo del programa tener a la cantante más influyente del momento en su plató? Estaremos atentos para contártelo. ¡Suscríbete al canal!